Música No todo va bien hasta ahora, tengo que decirlo porque me llega todos los lunes, tengo que verla. Mañana yo le puedo decir como estamos, pero hoy no. ¿Incrementaciones de los actos violentos en los últimos días? ¿La recomendación y qué le puede usted decir? Bueno, déjame decirte, eso ustedes como parte de la prensa, que le llegan al país entero, le llegan a la región entera, debieran también apoyar, a ver si se bajan un poquito los actos violentos. Hay cosas que han pasado en el fin de semana que da pena, que son cosas que se pueden resolver hablando, en comunicación entre familias, mire el caso de Villarriba, eso es algo familiar. En la investigación lo que nos está arrojando, que puede ser algo por ahí, que eso se puede resolver hablando entre familias. El caso de ahí de las reformas, que son los dos casos más lamentables que tenemos aquí en la zona. Un caso de amigos compartiendo el día del trabajo, porque uno le puso la mano en el glúteo a la mujer, mira dónde llega. Y le pedimos a esos jovencitos que se entreguen, pues nosotros lo andamos buscando. ¿Qué ha influido en todo esto, general? ¿Eh? ¿Qué ha influido para que esto suceda? Bueno, eso tendríamos que preguntarlo a la familia, a la sociedad, a todos nosotros. Ustedes, es que es bueno que tú me haces esa pregunta, Brady, porque yo le estaba diciendo a un colega suyo hace un momentito, y estuve analizando ir a varios programas esta semana, para ver si todos podemos hacer una cruzada. Ustedes como medio de comunicación, ustedes como que tienen alcance social y le llegan a la sociedad, ¿cómo podemos contribuir? La iglesia católica, la iglesia evangélica, los clubes, la prensa, nosotros como institución, es como bajamos ese índice de violencia que hay. Porque lo que está pasando principalmente son conflictos sociales, no problemas de delincuencia. ¿Qué ha influido en todo esto?